Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos, pero digo a casa en la noche la molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Si me enamoraría, me teniste en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Si me enamoraría, me teniste en mi vida, vida mía, mami No importa si estás lejos, siempre te siento presente Yo estoy pendiente aquí frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Si es para nuestro futuro, yo no sé por qué me celas Y no soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que más le vamos a esa, si nos enamoramos Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Que pena me daría, me teniste en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver, así peleemos primero mi mujer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos Y ahí vamos Que pena me daría, no teniste en mi vida, vida mía Ay, nena, nena, tranquilícese J-Bobby, topisco, smed Que en la calle a nadie bese Sky, rompiendo el bajo Nena, nena, tranquilícese Mosty, bullene Que en la calle a nadie bese Infinity Music Let's go Infinity Music Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho Ok The business One, two, three Let's go Let's go Maneje con precaución y a la defensiva B Gracias.